La gracia, constancia de la hormiga, tener la paciencia de la holura y dar siempre el color y la belleza de la mariposa. Lo es, lo es, lo es, lo es, lo es. Sueño deja guardar mi voz, despierta ya que a esta hora. Amanece, amanece y a duras. Amanece y a duras. ¡Suscríbete al canal! 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 Agua cero, agua cero, agua cero, agua cero, agua cero, que me estoy quemando, que me llegas a seguir, agua cero, agua cero, agua cero.